Vamos a hablar de este tema con el doctor Aldo Bunader, que es director de Cuca y TUC. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Semon y Santalo saluda. Buen día. Hola Martín, querido, un gusto escucharte. Bueno, doctor, se vienen jornadas interesantes, van a ser tres días para generar conciencia de la importancia, por supuesto, de la donación de órganos y tejidos acá en Tucumán. Así es, el 30 de mayo es el día nacional de la donación de órganos. Se conmemora el primer nacimiento de una paciente trasplantada en un hospital público, ya hace 23 años. Así que eso conmemoramos ese día y realmente lo que queremos es homenajear a los donantes que hacen posible los trasplantes y obviamente a su familia. Es el día para homenajearlos y recordarlos con tanto agradecimiento porque son los que pueden producir que los pacientes que están en lista de espera puedan salvar su vida o algunos cambiar su calidad de vida. Así que ese es el día que vamos a elegir, que hemos elegido ya hace tiempo y bueno, tenemos muchas cosas, muchos eventos ese día 30. Vamos a ir al hospital público, al hospital Padilla, que es el hospital público que más donante ha generado en los últimos 10 años en todo el país. Centro de referencia del norte también. Referencia nacional, es el hospital público nacional que más donante ha generado en los últimos 10 años. Así que el hospital Padilla bien merecido lo tiene. Vamos a ir a hacer una, primero vamos a tener una misa muy temprano a las 7 de la mañana y posteriormente un evento en el hall central del hospital. Desde allí también iremos al hospital Kirchner, donde se está inaugurando el primer centro de trasplante de médula ósea de todo el noroeste. Así que también es una cosa muy importante. Están terminando las obras, vamos a hacer un evento ahí y tratando de inaugurar ya para el mes siguiente, empezar con los operativos, el programa ya activo de trasplante en ese hospital. Así que son los dos eventos más importantes que tenemos y también combinado con algunos stands que vamos a poner en algunos supermercados de la ciudad, donde vamos a entregar folletería, algunas bolsitas con alusión al tema y vamos a estar con algunas charlas informativas también. Así que bueno, esas son las mayores acciones que vamos a tener el día 30 de mayo. Bien, doctor, me permito destacar, me gusta el lema, donarnos UNE, el lema de este año. Así es, es un lema nuevo, el INCUCAI siempre lo va cambiando, pero la idea es siempre la misma. Es donación, es igual a trasplante, cuanto más donantes tengamos, más trasplantes tenemos. Hay 7.000 argentinos que están en lista de espera esperando un trasplante, así que hay que trabajar por eso. Bien, hay que recordar también, doctor, que desde el 2019 a esta parte cambió lo que es, por lo menos la lógica en la República Argentina con la ley Justina. A partir de esa ley todo mayor de 18 años es donante, salvo que se exprese en contrario. Tal cual lo está diciendo Martín, es así como lo decís, la ley Justina es una ley muy importante para la donación en trasplante, no solo por esto que está destacando vos, sino también por varios ítems, pero lo que más se destaca es que cuando nosotros no mostramos nuestra voluntad negativa hacia la donación, somos donantes, obviamente personas mayores de 18 años, porque personas menores deben tener el consentimiento de al menos uno de sus padres. Claro. Ahora, doctor, en el marco de la pandemia, ¿se vio afectado los procesos de trasplante en Argentina? Bueno, el impacto durante la pandemia fue fuerte, fundamentalmente porque todo nuestro trabajo o gran parte de él se produce en las terapias intensivas. Las terapias intensivas estaban colmadas con pacientes infectológicamente no aptos para trasplante, o sea, con COVID. Entonces se impactó bastante, fundamentalmente este lugar que son las terapias intensivas y la logística, los vuelos, con las conexiones terrestres entre provincias, hubo un impacto importante, pero a pesar de todo eso, durante el año 2020, 2021, todos los procesos se siguieron dando. Obviamente en menor escala, en menor número, pero tuvimos donación, tuvimos trasplante en ambos años, y en el año 2022 se recuperó casi a los valores del 2019. Doctor, buen día, Chantal le saluda, ¿cómo le va? Buen día, Chantal, un gusto escucharte. Igualmente. Bueno, preguntarle, en realidad, ¿cómo es el proceso justamente cuando ese órgano va a llegar a un paciente, a partir de que alguien fallece y ese órgano justamente va a ir a salvar otra vida que está en una lista de espera? Sí. Bueno, mira, el proceso es bastante complejo, no quiero inundarte de cuestiones técnicas, pero básicamente el donante está en una terapia intensiva, no en otro lugar del hospital o del sanatorio, que está en terapia intensiva, tiene un cuadro clínico que se llama muerte encefálica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el cerebro del paciente no tiene vida, no tiene circulación, está muerto, pero todavía se mantiene el corazón latiendo, con lo cual la perfusión, o sea, la sangre, rota o se distribuye en los distintos tejidos que lo mantienen vivo a esos tejidos. Entonces nosotros tenemos un tiempo acotado para que entre la muerte encefálica y la ablación de esos órganos que todavía están vivos, que sirven para trasplante. Una vez que nosotros los ablacionamos, los acondicionamos y los transportamos al lugar donde está el receptor de esos órganos. Previa distribución. ¿Qué es la distribución? Es chequear con un software específico qué pacientes están en lista de pera, cuáles pacientes son compatibles y dónde están internados esos pacientes. Entonces se arma la logística de traslado de esos órganos del lugar donde se ablacionó al lugar donde se van a implantar. Así que es un proceso bastante complejo. También preguntarle, doctor, digo esto, es para por ahí derribar algunos mitos que existen, algunos miedos en la gente que todavía existen hoy por hoy, aunque ha cambiado mucho, respecto de esto, de la donación de órganos y qué puede pasar en el camino, ¿no? Sí, hay gente que piensa también, por ejemplo, que si necesitan un riñón le van a venir a pedir. Perfecto. Acá lo importante es que los mitos todavía existen, como ustedes dicen. Han ido desapareciendo, pero todavía no existen. Nosotros nos preguntan los pacientes, nos preguntan las familias de los pacientes. Estos son procesos absolutamente médicos que no se pueden hacer en otros lugares, no se puede hacer en una camioneta blanca que anda por la calle, ni se puede hacer en un garage de una casa. Debe ser en un lugar con terapia intensiva, con tecnología de primera calidad, no se puede hacer una ablación ni un trasplante en ningún otro lugar. El paciente que es trasplantado necesita atención médica permanente, necesita inmunosupresores que no se consiguen en ninguna farmacia, algo que el INCUCAI lo indique. O sea, hay muchas trabas como para que esto pueda hacerse en forma ilegal. Sin embargo, en el mundo hay todavía ablaciones y trasplantes en forma ilegal. Aproximadamente un 7% de los trasplantes que se hacen mundialmente no son registrados por las cadenas de trasplantes legales. Así que bueno, si hay que luchar contra eso, el mito existe. Entonces, acá en este país el INCUCAI es modelo en cuanto a la distribución y a la logística de los órganos. No es que los órganos van para un lado y se pierden en el camino. Eso es imposible acá en la Argentina. Sin embargo, hay otros países que sí tienen una legalidad un poco más floja, por así decirlo. Doctor, por cada donante, ¿cuántas vidas se salvan? Y bueno, si un donante joven, que sus órganos están en muy buen estado, se pueden salvar hasta 11 vidas. No salvar, pero se salvan 7, 8 vidas y después hay tejidos que pueden mejorar la calidad de vida de otros receptores, como ser la córnea en pacientes ciegos, tejidos como si fuese la piel, como los cartílagos y los huesos que también pueden usarse para mejorar la calidad de vida de otros pacientes. Bien. Bueno, doctor, jornadas importantes seguramente las vamos a estar recordando porque son actividades importantes. Y además también destacar que la aprobación de diferentes normativas, va a haber justamente homilía ese día, va a haber iluminación de los monumentos y edificios públicos. Va a ser una jornada con mucha iluminación, con mucha vida justamente, que es lo que significa la donación de órganos, ¿no? Bueno, ante todo agradecerle a ustedes por la constante difusión de la temática. Es muy importante que los medios de difusión estén involucrados como lo hacen ustedes. Y además de eso, dejarle siempre el concepto a la gente, de la solidaridad hacia la comunidad, hacia nuestro prójimo, cualquiera de nuestros hijos, vecinos, puede estar en una lista de espera. Hay 7.000 argentinos en la lista de espera, así que tratemos de ayudarnos entre nosotros en una comunidad que puede ser sustentable. O sea, una comunidad que puede dar los órganos y otra comunidad que puede recibir totalmente con una sustentabilidad a largo plazo. Que tenga un buen día, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el contacto. Hablamos con el doctor Aldo Gunader, director de Kukaituk.